Bueno, antes que se nos llegue a pasar, le doy a usted un comentario de Mauricio Jalife, quien es abogado, especialista en cuestiones de patentes, marcas, derechos y propiedad intelectual o propiedad industrial. Y él habla de un caso poco común, atípico, totalmente novedoso, donde ya hay una demanda por el uso o una demanda en contra de la inteligencia artificial. Este es su comentario. Mi querido Eduardo, antes que nada, muchas felicidades a ti, a los colaboradores de Entorno al Dinero y a quienes nos hacen favor de seguir, pues también que sea un gran 2024, que haya mucha salud y pues muchas satisfacciones. Pues empezando el año, mi querido Lalo, con un comentario de un asunto increíblemente importante con el cual cerramos, con esta noticia cerramos en materia de propiedad intelectual el 2023. Y es esta demanda que presenta en la Corte de Manhattan el New York Times en contra de, pues básicamente, dos sitios que trabajan con inteligencia artificial, el conocido ChatGPT de OpenAI y Bing, el buscador de Microsoft, por el tema de la utilización de, pues miles, cientos de miles de artículos del New York Times. Que, pues como tú sabes, la inteligencia artificial generativa, nosotros le preguntamos a un chat de estos sobre algún tema, pues la información en la que se basa para poder generar nueva información, pues esto del barrido de información que hizo de internet a lo largo de años de captación de información, que al final son esas poderosísimas bases de datos que los, digamos, las máquinas pueden mezclar y pueden lograr generar respuestas ya muy específicas a dudas que los usuarios les planteamos. Aquí lo más interesante, Lalo, es que el New York Times está argumentando que hay violación de sus derechos de autor, porque se esté captando toda esta información para entrenar a sus motores de búsqueda, lo cual implicaría algún tipo de reproducción dentro de la propia lógica del sistema, dentro del propio software, y que al final, pues el New York Times dice que son artículos que nosotros producimos a veces durante meses de enviar periodistas al extranjero, de preparar las notas, de entrevistar gente, se emplean muchísimos recursos en generar esa información para los usuarios, para que un tercero llegue y la recicle, vamos a decirlo así, y la pueda poner al alcance de terceros. Aquí el problema en materia de derechos de autor que es interesantísimo es que si tú comparas las respuestas que ese chat te da, o las imágenes que produce un sitio como Mid Journey respecto de cualquier información previa, pues no vas a encontrar nada que sea exactamente confundible. Podríamos decir, no se trata de una obra derivada respecto de una obra primigenia, sino que son tantas las fuentes que al final no se parece a ninguna que exista producida por nadie, pero sí está basado en esa información al mismo tiempo. Entonces, el tema es que esta Corte, después de admitir las pruebas y los argumentos de las partes, tendrá que dictar una resolución y créeme, Lalo, hay muchísimo en juego, porque vamos a suponer que la Corte le diera la razón al New York Times y dijera que hay una violación de derechos de autor. Sería un golpe brutal en contra de esta expansión que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos meses, decisivo, porque una de dos, o sería ilegal que estuvieran utilizando estas bases de datos para generar su propia información, o tendrían que pagar regalías, lo cual simplemente cambia el modelo económico de la inteligencia artificial de una manera sustancial y pues regresaríamos a punto cero. Así es que un caso verdaderamente significativo para seguir muy de cerca, porque los ojos del mundo, y me atrevo a decirlo, a no equivocarme al decir esto, estarán puestos en esta decisión que marcará límites trascendentales entre el derecho de autor y lo que está haciendo este tipo de inteligencia artificial. Hasta aquí el comentario y reiteramos nuestros mejores deseos para todos y pues la petición de que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias, muchísimas gracias Mauricio, igualmente un abrazo muy fuerte, que sea un buen 2024 y gracias por estar acompañándonos en esta aventura periodística en donde tú siempre has estado cerca de todos los proyectos de entorno, de Universo Pymes, siempre has estado cerca, muy cerca. Mauricio, un excelente abogado, además muy simpático, con un sentir humor muy especial que habla finalmente de su inteligencia. Pero bueno...